Mi tribu es de las nubes, del cielo y las estrellas, viene del sol dorado, que ilumina esta tierra, mi tribu es gente honesta, con seres de otra estrella, un ser con alas blancas, nos protege y destella, mi tribu es visionaria, de guerreros antiguos, de tiempos ancestrales, nos protege en Yucar.